Gracias por sintonizarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Me alegra mucho que me acompañen hoy. Y saben, yo escribí un libro de proverbios y fue tan interesante escribir de proverbios. Y fue un poco desafiante porque hay muchos temas que cubrir en los 31 capítulos de proverbios. Pero quiero darles una pequeña probadita de cuán valiosa es la sabiduría y creo que realmente les va a ayudar. Antes que nada, ¿qué es sabiduría? Pues es el uso apropiado del conocimiento. No hace ningún bien saber algo si uno no lo aplica apropiadamente. Y pienso que especialmente en los días en que vivimos hay mucho conocimiento, aumentado conocimiento por todo lado. Y en Daniel la Biblia dice que en los últimos días la gente correrá de aquí para allá buscando conocimiento. Y creo que puede decirse de eso hoy día. Y si lo piensa, a un conocimiento de la Biblia. Mire, hay muchísimos disponibles que uno puede estar viendo enseñanzas de 10 diferentes temas solo en pocos días. Así que el asunto es que tenemos mucho conocimiento, pero la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Así que si tenemos conocimiento, pero no lo aplicamos a nuestra vida, pues no nos hace ningún bien. Y es que siento que debemos parar aquí por solo un minuto porque, honestamente, solo porque uno oiga algo en la iglesia, o lo subraya en su Biblia, o porque tenga un libro del tema en su casa que ha leído, eso no necesariamente significa que está aplicando eso a su vida. Y todos necesitamos asegurarnos de que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. El saber lo que está bien hacer y no hacerlo es pecado. No solo cometemos pecados, sino que también pecamos al omitir cosas en nuestras vidas que deberíamos hacer. Es inservible saber algo si no lo aplicamos. Y muchas personas están llenas de conocimiento intelectual, pero no se ha convertido en revelación aún. Así que queremos hablar hoy de la importancia de profundizar, ir profundo. Pablo dijo, mi determinado propósito es que pueda conocerle y el poder de su resurrección. Él no hablaba de solo saber de Jesús. Mire, él quería realmente conocerle. Y usted hallara hoy día, a medida que comparto las oraciones del apóstol Pablo con usted, que él hablaba mucho de que tuvieran una profunda comprensión y conocimiento y entendimiento. Y muy a menudo oramos por cosas superficiales, oramos por cosas. Queremos más dinero. Queremos una promoción en el trabajo. Queremos que personas en la familia cambien. Queremos toda clase de cosas, una casa más grande, un carro nuevo, lo que sea. Pero pienso que queremos muy a menudo cosas erróneas. Por eso es que las oraciones que Pablo hizo, uno no puede hallar un lugar donde él haya orado para que los problemas se fueran. Por lo que él oró fue que ellos tuvieran la habilidad de pasar por lo que fuera necesario pasar y permanecer estables para guardar ánimos y no tener que circunstancias los cambiaran. Igual, a mí nunca nadie se me ha acercado a pedir mi oración diciendo, ¿será que horas por mí, Joyce, que yo pueda pasar por esto con buena actitud? Todo el mundo quiere eliminar las cosas que les hieren. También Pablo nunca oró por una cosa física. Nunca. Algo material físico. Pero él siempre oró por estas cosas profundas que son de mucho más valor. Y vea, Proverbios promete que si caminamos en sabiduría, que todo lo demás que necesitamos será provisto con ello. Y digo, las promesas en Proverbios de lo que Dios hará por nosotros, si operamos en sabiduría, son asombrosas. Mire, son riquezas y honor y promoción y larga vida y buena salud y todas las cosas que realmente queremos si aplicamos la sabiduría. Cualquiera que pueda tomar el libro de Proverbios, estudiarlo y aplicar cada principio en él, tendría una vida que sería tan maravillosa, mire, tan buena, que quedaría boquiabierto de asombro. Y antes de seguir adelante, quiero que considere, está aplicando a su vida las cosas que usted dice que sabe. O será que a menudo se oye decir, yo sé que no debo hacer esto, pero, o yo sé que debo hacer esto, pero, bueno, significa que sabe qué hacer, pero usted no lo hace. La sabiduría es una profundidad, profundidad de visión que va más allá de la superficie de algo. La sabiduría nos lleva más allá de cómo se ven las cosas, a cómo realmente son. La sabiduría va más allá de cómo nos sentimos, a fin de hacer lo que es correcto. Y vea, tenemos la carne, y la carne consiste de nuestro cuerpo y el alma. Y lo que Dios quiere, Él viene a vivir en nuestro espíritu y quiere ser capaz de tener control del alma. Si el espíritu y el alma están en control, ahí Satanás ya ha ganado. Vean, el alma es la mente, voluntad y emociones. Y muy a menudo la gente vive basada en lo que quieren, piensan y sienten. Yo quiero, pienso y siento. Yo quiero, yo pienso, siento. Pero Proverbios nos dice que debemos ir mucho más allá de todo eso. Necesitamos vivir más allá de lo que sentimos. Mire, nuestras emociones son reales y usted sabe, no tenemos que decir que no las tenemos. Podemos admitir que las tenemos, pero no podemos dejarles controlar nuestras decisiones. Nuestra mente, cuán a menudo nos dice, bueno, yo pienso, yo pienso, yo pienso, yo pienso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y aún lo que queremos, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y sabe, Dios no nos llamó a tener todo lo que queremos en la vida. Él nos llamó a hacer su voluntad. Y si la hacemos, terminaremos con todo lo que queremos y que es algo que realmente debemos de tener. Yo quiero saber hoy si usted quiere una profunda relación con Dios. O si quiere seguir rellenándose la cabeza de conocimiento y no aplicándola a su vida. Y yo sé que muchos están aplicándola. Pero les cuento, escribir de Proverbios fue bueno para mí. Y estudiar para enseñar esto hoy fue bueno para mí. Porque estas son cosas que hay que poder recordar y refrescar la memoria muy, muy a menudo. La sabiduría implica discernimiento. Y es una de mis cosas favoritas en que meditar y pensar. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto. El discernimiento es algo que no proviene de su cabeza. Viene de su espíritu. Así que si podemos aprender cómo discernir lo bueno y lo malo y vivir por ello. Esto haría a nuestras vidas mucho, mucho mejores. Pero ve, ir más profundo toma tiempo. Y el problema es que andamos deprisa y somos impacientes. Así que si sentimos que lo queremos, querremos conseguirlo. Y si vamos a caminar en sabiduría, hay que tomar más tiempo para realmente discernir y entender correctamente y exactamente lo que estamos haciendo. La sabiduría piensa en el mañana. Y de hecho, hay muchas diferentes definiciones de sabiduría y son todas buenas. Pero yo tengo mi propia pequeña definición que me gusta. La sabiduría siempre hace ahora aquello con lo que será feliz luego. Y vea, una persona necia nunca piensa en el mañana. Ellos solo quieren lo que se siente bien ahora. Pero el mañana siempre llega. Por favor, entienda eso. El futuro siempre llega y la Biblia dice cosechamos de acuerdo a lo que sembramos. Así que si estás sembrando malas semillas o semillas de desobediencia, puede que por un periodo de tiempo aparente que todo va bien. Pero eventualmente cosecharemos esas semillas que hemos sembrado. Si somos obedientes, cosecharemos esas semillas. Si desobedientes, cosecharemos esas semillas. Entonces, Hebreos 12 dice, ninguna disciplina al presente parece gozosa, sino gravosa. Sin embargo, después rinde el apacible fruto de justicia en aquellos que han sido entrenados por ella. Usted sabe, digamos, que alguien está físicamente fuera de forma y necesita ejercicio y necesitan perder peso. Bueno, a nadie le gusta tener hambre y se han comido demasiado por un largo tiempo y quiero perder peso. Entonces, tengo que comer mucho menos y sí tendré hambre por un periodo de tiempo y no me gustará y no me sentiré cómoda. Pero cuando pese veinte libras menos, me va a encantar. El mañana siempre llega. Proverbios 1.7 dice, Cuando uno se encuentra con alguien que lo sabe todo, no se les puede decir nada y cualquier cosa que aún sugieran que puedan estar mal en algo. Pero se enojan ahí por eso y uno se ha hallado y se topó con un necio. Porque en la actualidad de una persona sabia, la Biblia dice que ama la corrección. Y voy a tener que admitir que por fin he aprendido a no enojarme cuando soy corregida, pero aún estoy trabajando en eso de amarla. Y yo no pienso que a ninguno nos gusta que nos digan que estamos mal, pero es importante que podamos recibir corrección de los que nos dan una sabia corrección. ¿El temor del Señor? Pues ¿qué es eso? Eso no es algo de lo que uno oye hablar muy a menudo. De hecho, yo pienso que necesitamos oír hablar de eso mucho más. ¿Qué es el temor del Señor? Y no es tenerle miedo a Dios. Dios nos ama, Él es bueno, Él no nos hará daño. Lo que significa es tener reverencia y respeto por Dios. Y significa que sabe cuán poderoso Él es. Uno sabe que cuando Él dice algo es en serio. Así que uno no va a ir en contra de lo que Él dice. Ahí medio esperando que se saldrá con la suya. Cuando Dave y yo criábamos a nuestros hijos y eran chicos, por la forma en que fui criada, que fue disfuncional, abusivo el hogar, y donde sufrí castigos injustos. Y era muy difícil para mí a veces ser estricta con mis hijos, como debí de haber sido. Así que digamos que ellos hacían algo que no debían de hacer. Bueno, yo podía ser la que decía, tú no sales de esta casa por 30 días. Bueno, después de calmarme, yo sabía que eso iba a ser un castigo para mí, no ellos. Así que era fácil para ellos convencerme de que cambiara de parecer. Pero mi esposo Dave no era así. Él pensaba acerca de cualquier clase de castigo que iba a dar. Y si Él lo decía, iba en serio. Y los niños sabían que si Él lo decía, eso iba a pasar. Así que ellos tenían mayor reverencia y temor de Dave que lo que tenían de mí. Y tenemos que tener esa reverencia y temor de Dios. Es algo que realmente falta en la gente. El mundo está lleno de gente hoy que se llaman cristianos, pero piensan que pueden hacer cosas y que son el que se va a salir con la suya. Bueno, Dios entiende. O, ay, es que es el siglo XXI. Pues, ¿sabe qué? Dios no cambia. Él es el mismito ayer, hoy y siempre. Y lo que su palabra significó 100 años atrás es igual hoy en día. La Biblia dice que necesitamos entendimiento. En realidad, habla de siete fundamentos principales en proverbios. Y son estos, sabiduría, entendimiento, conocimiento, el reverente temor a Dios y discreción y discernimiento. Y yo no sé si olvidé alguno, pero vamos a hablar de todos. Así que esas son las cosas que aprendemos y todas son cosas profundas. No son superficiales. Entendimiento, significamente, o inteligencia. Pensamiento reflexivo. Conocimiento o el percibir con la mente. Bueno, usted sabe, recuerde que en la escuela, cuando se les enseña a los niños a leer, no solo se les enseña cómo leer, sino que se le dan pruebas de comprensión. En otras palabras, una persona puede leer un libro muy rápido, pero puede que realmente no entiendan lo que leen. Y pienso con tiempo que mientras más piensa algo, aún más lo entenderá. Marcos 4 dice, La medida de pensamiento y estudio que dé a la verdad que ha oído es la medida de virtud y conocimiento que retornará a usted de nuevo. Vea, déjeme le pregunto. ¿Será que usted toma notas cuando va a la iglesia? O quizás compra una grabación del mensaje y luego entonces toma el mensaje y quizás pasa la próxima semana en su estudio bíblico privado, repasándolo y revisándolo, viendo las escrituras, meditando y orando por el tema que fuera. Vea, yo pienso que esto es lo que quiero decir cuando digo que todos tenemos conocimiento. Pero ¿cuánta sabiduría realmente tenemos? ¿Cuánta gente va a la iglesia? Y quizás usted sabe, digamos que fue a la iglesia y yo no pude llegar esa semana y yo le dije, ¿y cómo estuvo la iglesia? Dice, oh, buenísimo, el mensaje estuvo bueno. ¿Y de qué predicó el pastor? Oh, oh, oh. Y a veces una hora después de salir de la iglesia uno no puede recordar de qué se trató el sermón. Bueno, significa que estaba prestando atención superficialmente y no a un nivel donde entró muy en lo profundo de usted. Y de hecho creo que tenemos demasiado disponible hoy día y vamos de tema a tema a tema a tema y nunca nos quedamos en algo lo suficiente para realmente tener la revelación en nuestra vida. Yo desesperadamente necesito tener la revelación del amor incondicional de Dios hacia mí. Y puedo decirle, no lo conseguí al escuchar una escritura. Tuve que estudiar el amor de Dios por un año antes de que se hiciera realidad para mí. Y ahora yo sé que yo sé, que yo sé, que yo sé que Dios me ama. Y cuando yo enfrento un problema en la vida, nunca digo, bueno, Dios, ¿no me amas? Está de acuerdo con lo que la Biblia dice en Proverbios 8 sobre ser más que vencedores. No, perdón, Proverbios 8, no, Romanos 8. Y que nada nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Así que debemos aprender estas cosas profundamente. Yo sé que yo sé que Dios está conmigo todo el tiempo. Sea que pueda sentir su presencia o que no sienta su presencia, o que parezca que Él está o no está, yo sé que yo sé que yo sé que Él está. Y he estudiado eso por mucho tiempo ya. Ahora, las oraciones de Pablo, y no se las voy a leer palabra por palabra, pero les sugiero que las estudien ya porque son extremadamente interesantes. Están en Efesios capítulo 1, capítulo 3, Filipenses capítulo 1, Colosenses 1 y segunda de Tesaronicenses 1. Pero vamos a ver Efesios 1. Él dice, pues yo siempre oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, y oigan, a fin de que Él les otorgue el espíritu de sabiduría y revelación. Percepción de los misterios y secretos en el profundo e íntimo conocimiento de Él. ¿Sabe? Que alguien quizás diga, oh, yo conozco a Joyce Meyer. Bueno, no me conoce como Dave me conoce. Y Dave no me conoce como Dios lo hace. Yo ni me conozco como Dios me conoce. Así que hay niveles de conocer, niveles de entendimiento. Y tenemos que tener el deseo de ir más profundo y más profundo. Como Pablo, mi determinado propósito es conocerle a Él y el poder de su resurrección que me levanta de entre los muertos aun mientras estoy en este cuerpo. Y amo esas oraciones de Pablo. Él dijo, y lloro que sus ojos sean inundados de luz para que puedan saber y entender la esperanza a la cual han sido llamados. Y para que puedan saber y entender cuál es la inmensurable e ilimitada y sobresaliente grandeza de su poder en y por nosotros. Y si realmente entendiéramos cuán poderoso Dios es y que su poder está en nosotros y disponible para nosotros, no tendríamos tantos temores en nuestras vidas como los que tenemos. Y luego en Efesios 3, Él habla mucho de tener la misma clase de profundo entendimiento acerca del amor de Dios. Él dice, y lloro para que sean arraigados profundamente en amor y fundados firmemente en amor. Y recuerde, para poder profundizar en algo, toma tiempo. No es algo que uno puede conseguir siendo impaciente. Requiere perseverar en ello e invertir tiempo en eso. Y yo oro que realmente lleguen a conocer por experiencia el amor de Dios, la altura, profundidad, longitud y anchura de ella. Y yo podría seguir aquí de las oraciones de Pablo hablando de esto. Pero oro que su amor abunde más y más y se extienda a su pleno desarrollo en conocimiento. Todos en casa, donde quiera que estén hoy, digan profundo. Vea, Dios quiere que vayamos más profundo. Bueno, hay una buena historia en Lucas capítulo 5, los primeros siete versos. Y aconteció que mientras la gente se agolpaba sobre Jesús para oír el mensaje de Dios, que él estaba de pie junto al lago de Genesaret, el mar de Galilea. Y él vio dos barcas cerca junto al lago. Pero los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Habían estado pescando y habían terminado y estaban limpiándolo todo. Y metiéndose en las barcas, la que pertenecía a Simón Pedro Jesús, le pidió que remara un poco y se alejara de la orilla. Él se sentó y continuó enseñándoles. Y cuando dejó de hablar, él les dijo, vayan a las profundas aguas y bajen sus redes para la pesca. Bueno, miren, habían estado pescando toda la noche sin conseguir nada. Y sabe, yo me sentía así también. Yo antes sentía que invertía todo mi tiempo en estos principios cristianos y aún así no funcionaba nada en mi vida. Bueno, era porque yo vivía en la superficie. Estaba más preocupada por incrementar mis finanzas, tener un abrigo nuevo y conseguir una casa más grande. Y sabe, para eso era que trataba de usar mi fe y la estaba usando para todo lo equivocado. La Biblia dice en Mateo 6, si buscas, y es otra palabra que señala el ir tras algo de todo corazón. Si buscas a Dios y su justicia, todas estas otras cosas te serán añadidas a ti. Así que si buscamos cosas buenas, recibiremos todas las otras añadiduras. Y él dijo a ellos, voguen a lo profundo del agua y bajen sus redes por la pesca. Y Simón dijo, pero maestro, trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Estamos exhaustos. Amo esto. Pero en base a tu palabra, echaremos las redes. Y vea, de eso hablo hoy. No importando cómo me sienta. Si Dios dice en su palabra que haga algo que no lo haga, entonces debo vivir por su palabra, no por cómo yo me sienta. Y yo amo que Pedro dijo, mira, no queremos hacer eso. Y ni siquiera pensamos que funcionará. Estamos cansados, exhaustos. Pero si es lo que tú dices que hagamos, es lo que haremos. No es asombroso. Y la Biblia dice que ellos pescaron tantos peces que sus redes se rompían y tuvieron que llamar a sus compañeros de pesca a que vinieran y les ayudaran. Y todas las barcas fueron llenas hasta comenzar a hundirse. Mire, yo creo, si verdaderamente buscamos a Dios profundamente y verdaderamente queremos lo profundo de Dios, yo creo que no solo tendremos en abundancia nuestras vidas, sino que también podremos ministrar a otros y ayudarles de una manera asombrosa. Conocimiento. Proverbios habla del conocimiento. Proverbios habla de la prudencia. ¿Sabe lo que es la prudencia? Es buena administración. Una palabra maravillosa. Significa tener entendimiento y sabiduría práctica. Prudencia en el manejo de los asuntos. Prudencia en el sabio manejo de todos sus recursos. Una persona prudente sabe manejar su dinero. Primero, un empresario prudente conoce cómo administrar personal. Cualquiera que tiene personal trabajando para ellos, si son prudentes, conocen la necesidad de motivar a la gente. No puede solo siempre estar corrigiéndoles cuando se equivocan y nunca felicitarles al hacer algo bien. Una esposa prudente sabe cómo manejar su tiempo a fin de poder terminar todo. Sabe cómo tratar a sus hijos. Sabe cómo administrar el presupuesto del hogar. La persona prudente entiende sus prioridades. Y la palabra discernimiento, de la cual les dije que hablaríamos un poco más después, la amo. Quiere decir, tal vez piense que es una gran idea, pero aún hay algo pequeñito por dentro que como que no siente que está bien. Bueno, es discernimiento y su mente tal vez no entiende lo que está mal. Pero si sientes alarmita en el espíritu por algo que está a punto de hacer, ese es Dios dándole discernimiento. Su mente tal vez lo entienda, pero es discernimiento de que no debe hacer eso. Espere. Ahí hay discreción. Y yo amo la discreción porque sabe que la persona discreta guarda un secreto. Hay tanta gente hoy día que todo lo que oyen, los chismos rean y se lo cuentan a todos. Yo tengo un par de amistades. No son muchas, sino pocas, porque no hay tanta gente que sea así. Que si uno les dice algo, ni siquiera tengo que decir, no lo cuenten a nadie. Porque ellos tienen discreción. Ellos son discretos. Y son lo suficientemente sabios para saber que no deben contar mis asuntos. Bienvenidos a Disfrutando la Vida Diaria. Me alegra que me acompañan hoy y gracias por tomar de su tiempo, ya que seguro tiene una vida ocupada y pasa este tiempo acá. Soy autora de un libro acerca de proverbios. Lo titulé En busca de la sabiduría. Y fue un muy interesante proyecto para mí. Yo no pienso que tenía ni idea de cuántos diferentes temas habían en proverbios hasta que escribí este libro. Escribí un capítulo de cada uno de los 31 capítulos de proverbios. Y pienso que proverbios literalmente cubre cada área de la vida. Y si lo estudiamos, y por favor, note que dije estudien, no solo lean, si lo estudiamos, y realmente entramos en la profundidad de ello, pienso que cualquiera que aplica los principios y proverbios a su vida tendría una maravillosa, asombrosa vida. Y hoy quiero hablarles de algunos de los temas específicos en proverbios. Hay demasiados temas de que hablar en un solo programa. Pero, por ejemplo, proverbios capítulo 3, versos del 1 al 4, dice, Mi hijo, no olvides mi ley o mi enseñanza, sino deja que tu corazón guarde mis mandamientos. Pues largura de días y años de una vida que vale la pena ser vivida, observen, no solo una vida, sino una vida digna de vivirse, y tranquilidad interna y externa, y continua a través de la ansiedad y hasta la muerte, estas serán añadidas a ti. Es asombroso. Y no dejes que la misericordia y la bondad que bloquean el odio y el egoísmo y la verdad, la cual bloquea toda hipocresía deliberada o falsedad, se aparten de ti. Y él nos dice aquí que si nosotros operamos en las cosas correctas, las incorrectas no tendrán lugar para entrar en nuestra vida. Y pienso que muchas veces lo manejamos mal, tratamos de no hacer algo mal y deberíamos enfocarnos más en hacer lo correcto y ver que no habría lugar para que lo incorrecto se meta. Y él dijo, sé misericordioso, sé amable y te guardará de ser egoísta. Camine en la verdad y no tendrás que preocuparte por la hipocresía. No te apartes de ellas, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y así, aquí está la promesa, y así hallarás favor, buen entendimiento y alta estima en los ojos de Dios y los hombres. Amo eso. Hablemos de misericordia. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y sabe qué es que vea? Hay tanto juicio en el mundo y crítica en el mundo hoy. Es que es abrumador como muchas personas tienen una opinión y claro, con la llegada de Facebook y el Internet, todos pueden expresar su opinión acerca de todos y queda la misericordia. Usted sabe cuando uno comete un error, ¿quiere misericordia o quiere juicio? Bueno, si otorgamos misericordia, la recibiremos. La misericordia es uno de los principios y proverbios que si uno realmente quiere tener una gran vida, tiene que aprender a ser misericordioso con otros. Y uno podría decir, bueno, no lo merecen. Claro que no, nadie puede merecer misericordia. Si la merece, no es misericordia. Porque misericordia es mostrar bondad a alguien que no la merece. Es una de las principales cualidades del carácter de Dios. Dios es misericordioso. La misericordia es necesaria si vamos a caminar en el perdón. Uno no puede realmente perdonar si uno no muestra misericordia. Yo amo que la Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor siempre cree en lo mejor de cada persona. Y tenemos tantas oportunidades donde podemos juzgar a alguien o podemos decidir creerlo mejor y ser misericordiosos. El hecho es que yo me imagino que muchos que nos ven ahora mismo esto les cae como anillo al dedo porque están enojados con alguien. Quizás le hicieron mal. Yo no digo que uno otorga misericordia porque alguien no esté mal. Uno la otorga cuando la gente está mal, cuando cometen errores. Pero, ¿sabe? no siempre se sabe lo que pasa en la vida de otra persona. Así que debemos ser como Dios y ser misericordiosos a otros. Y sí hay un tiempo para corregir, pero hay también un tiempo de misericordia. Yo no pienso que tenemos problemas con la corrección, ¿verdad? Pienso que la misericordia es la que nos molesta. La falta de perdón es un terrible problema en el mundo hoy y es un terrible problema en nuestras vidas y roba nuestra paz y nuestro gozo. Impide respuestas al orar. Obstaculiza la presencia de Dios en nosotros. Y es una infeliz carga de llevar por todo lado siempre, estar enojado siempre. Dele el don del perdón, el mismo que Dios le dio a usted y será mucho más feliz. Jesús dijo, yo deseo misericordia, no sacrificio. Vayan, aprendan lo que significa. Y muchos años atrás me quedé medio atorada en esa escritura. Yo sabía que había algo que Dios quería que yo viera en ella, pero se me hacía difícil captarlo. Y yo seguía viéndola y leyéndola y leyéndola y leyéndola y finalmente lo capté. Déjeme leerle aquí Mateo 12, 7. Si solo supieran lo que estas palabras significan deseo, misericordia, no sacrificio, ustedes no hubieran condenado al inocente. pues Dios quiere darnos misericordia. Él no quiere nuestro sacrificio y Él quiere que le mostremos misericordia a otros y no requerir de ellos sacrificio. Cuando alguien te hace un mal, ¿eres capaz de mostrar misericordia y no tener que hacerle sentir culpables por lo que hicieron? Dios quiere que seamos misericordiosos con otros y sabía que Dios quería que viera algo, pero no sabía lo que era y honestamente se me hacía duro ser misericordiosa. ¿Dónde se evalúan esto? ¿Se le hace difícil ser misericordioso? ¿Es más legalista y espera que lo sigan sus reglas y si no siguen están en un lío? Bueno, es como vivir en el Antiguo Testamento legalista en un sistema donde cada error que comete trae un castigo por ello. En el Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia que significa Dios nos da favor y merecido y Él nos da misericordia aun cuando no la merecemos y no quiere decir que Dios nunca trate con nosotros por el pecado porque lo hace. Pero hay muchas ocasiones cuando Él muestra misericordia porque Dios entiende el porqué detrás del qué. Quizás usted ve solo lo que hago pero Dios entiende que salí de un pasado roto que he sido abusada que yo nunca había vivido sino solo en disfunción y me mostró misericordia en muchas situaciones donde otras personas no se aguantaban por juzgarme. El apóstol Pablo había perseguido cristianos y los metía en la cárcel. Él tenía una actitud asesina hacia ellos. Él se regocijó al apedrear a Esteban. Aún así en el camino a Damasco sin pedirlo. Pablo no lo pidió. Dios le mostró misericordia y Él lo visitó de tal manera que Pablo supo que era Dios y recibió la salvación y llegó a ser uno de los mayores apóstoles y escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento y Pablo dijo Dios me mostró misericordia. Pues aunque fui un blasfemo y un perseguidor y un violento me fue mostrada misericordia porque actué en ignorancia e incredulidad y Pablo realmente era un hombre muy religioso un fariseo altamente educado y Él pensó que estaba haciendo lo correcto porque Él aún no creía en el Mesías. Así que Dios le mostró misericordia porque Él sabía que el corazón de Pablo era recto aunque sus acciones estaban mal. Imagine eso. alguien podría estar hiriéndole y su corazón estar bien aunque sus acciones le estén hiriendo. A veces alguien puede que esté teniendo problemas en su vida así que se malhumoran con uno pero ni siquiera realmente se dan cuenta que lo hacen. Así que debemos ser más como el Señor y mostrar a otros más misericordia. Vea lo que Dios trataba de enseñarme era que yo no estaba recibiendo misericordia de Él. Cada vez que hace algo mal sentía que tenía que pagar por ello. Sí, yo era una cristiana del nuevo pacto que iba a la iglesia siempre pero muchas de las cosas eran de mi pasado porque con mi papá si uno lo enojaba uno pagaba por ello. En algún modo, manera o forma él lo podría excluir o quitarle los privilegios o vociferar, desvariar, gritar, chillar, abofetear a uno o lo que fuera pero nunca misericordia y yo no sabía cómo mostrar misericordia y lo que Dios tuvo que enseñarme fue que yo no sabía cómo recibir misericordia de Él así que no podía dar lo que no tenía. Mire, si es muy duro consigo mismo y óigame, alguien necesita esto, si es muy duro consigo mismo va a ser muy duro con otras personas también y Dios quiere que reciba misericordia de Él y dé misericordia a otras personas. La misericordia ve en otras personas sus necesidades y problemas y nos protege de ser totalmente egoístas y egocentristas. Piense profundamente. Nos haría todos bien el sacar tiempo cada día aún un poquito de tiempo a diario y meditar cómo sería el estar en algunas de estas condiciones. ¿Cómo sería para usted si usted estuviera en un hogar de ancianos y 10 años hubieran pasado y nadie jamás viniese a visitarle? ¿Sabe cuántas personas hay que son ancianos en hogares de ancianos que nadie jamás viene y los visita? Y si es una persona que dice me siento solo ¿por qué no probar ser voluntario en un asilo de ancianos yendo de cuarto a cuarto y siendo de ánimo a ellos? ¿Sabe? Mientras más damos a otros más bendiciones llegan a nuestra vida. ¿Cómo es que sería vivir en una nación subdesarrollada y tener que ver a sus hijos morir de hambre? Si realmente piensa en eso querrá contribuir a misiones. ¿Cómo sería si fuera minusválida? ¿Cómo es realmente la vida para alguien en silla de ruedas que no tiene a nadie que le sienta en la silla? Los empuje hasta llegar al baño. Los saque de la silla de ruedas. Los lleve al inodoro y de vuelta a la silla de ruedas y los lleve a donde vayan. ¿Sabe? Eso es una razón para darle gracias a Dios que puedo salir a la cama e ir al baño y regresar. Tenemos tantas bendiciones en nuestra vida y las tomamos por sentado. Y es que realmente no pensamos profundamente en cosas que deberíamos. ¿Cómo se sentiría nunca tener dinero para suplir su necesidad? ¿Cómo sería siempre sentir físicamente un dolor crónico? ¿Cómo sería el sentirse rechazado o raro o no amado o inusual? Es algo que definitivamente nos movería a mostrar misericordia a personas si realmente pensáramos de sus circunstancias. Dios quiere que seamos misericordiosos. Y otra cosa que Proverbios dice y como dije hay más cosas que Proverbios dice pero no hay tiempo para hablar de ellas. Pero esta es otra de mis favoritas Proverbios 3 del 5 al 8. Apóyate y confía en y ten confianza en el Señor con todo tu corazón y mente y no dependas de tu propia intuición o entendimiento. En otras palabras no malgastes tu tiempo tratando de figurar las cosas que solo Dios sabe la respuesta y que Él no quiere decírtela aún. En todos tus caminos reconoce lo y Él dirigirá tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Reverentemente teme y adora al Señor y apártate enteramente del mal. En otras palabras y quiero ser directa ni se le ocurra que es lo suficientemente listo para guiar su vida sin Dios. Pues será salud a tus nervios y tendones y tuétano y humedad a tus huesos. En otras palabras mientras menos tratemos de razonar las cosas más saludables vamos a ser. La mentalidad de la carne es sentido común y razonamiento sin el espíritu. Y podemos sentarnos y razonar 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 pensar pensar y finalmente producir algo pero eso no quiere decir que concluimos lo correcto. Romanos 8.6 en la amplificada dice y la mentalidad de la carne que es sentido común y razonar sin el espíritu santo es muerte. Significa que no le hará feliz sino que le hará miserable. Pero la mentalidad del espíritu es vida y paz tanto ahora como para siempre. Está viviendo por lo que piensa sin perseguir por la sabiduría y el acuerdo con el espíritu santo. Pablo oró que la sabiduría surgiera e iluminara sus mentes para que tuvieran verdadera profundidad en su entendimiento. ¿Y saben? Adán y Eva fueron guiados por el espíritu al ser puestos en el jardín. Ellos no eran guiados por sus cuerpos por su mente por su voluntad o por sus emociones sino por el espíritu. Pero al escoger el pecado todo fue volcado boca abajo. Y luego todos los elementos naturales los cinco sentidos dominaron y la voluntad de Dios fue echada al suelo. Nuestro cuerpo se supone solo sea un vehículo para que nuestro espíritu opere aquí en la tierra. No puede estar en la tierra sin un cuerpo pues es un vehículo por el que el espíritu puede operar pero si el espíritu no tiene control del alma ahí no puede fluir por nuestra mente voluntad y nuestras emociones ni será para que su gloria sea vista en la tierra. La caída del hombre cambió la intención original de Dios para nosotros pero podemos volver a ella. Y sabe hay una maravillosa escritura en Eclesiastes y me gusta esto. Déjame hacerle una pregunta. ¿En qué clase de conducción está su vida hoy? ¿Tiene gozo? ¿Tiene paz? ¿Siente que está cumpliendo un propósito en su vida o está descontento e infeliz la mayor parte del tiempo? Infeliz con su empleo y con su familia infeliz con su vecindario? ¿Qué tanto le da gracias a Dios comparado con lo que se queja? Estas son preguntas que me tengo que hacer regularmente. Yo creo que es bueno examinarse a sí mismo no por condenación sino solo por verlo. ¿Dónde estoy comparado con la palabra de Dios? Y si hay varias cosas en su vida que no le gustan pueden ser arregladas muy rápido simplemente con obedecer a Dios. Y Salomón escribió el libro de Eclesiastes y él era un hombre que probó todo para ser feliz porque él dijo lo hice todo me edifiqué casas y piscinas y tuve esposas y cualquier cosa que quisiese lo obtenía y nada de eso realmente le hizo feliz y en el capítulo 12 el último verso en Eclesiastes y me gusta esto en la amplificada él dice todo ha sido oído el fin del asunto es esto teme a Dios ser reverente y adórale sabiendo que él es y guarda sus mandamientos pues esto es y ahora sígame este es el íntegro deber del hombre el pleno y original propósito de su creación fuimos creados para ser obedientes a Dios el objeto de la providencia de Dios la raíz de todo carácter vea nuestro carácter nuestro carácter piadoso es desarrollado a medida que hacemos lo que Dios quiere que hagamos no sólo lo que queremos hacer o lo que pensamos o sentimos es el fundamento de toda felicidad el ajustarnos y amo esto el ajustarnos a todas las inarmónicas circunstancias y condiciones bajo el sol y el íntegro deber del hombre igual él dice que cualquier cosa fuera de orden en nuestra vida debe ser corregida obedecer a Dios y que se transformará en lo que se supone que sea no queremos vivir por razonamientos lo único que va a hacer es que seamos infelices el razonamiento bloquea el discernimiento es uno de los principios fundamentales de proverbios debemos ser más discernientes y vivir más por lo que sabemos internamente lo que sabemos en el espíritu en vez de lo que pensamos y es importante y yo pensaba ayer acerca de creer y sabe que si usted se acalla un poco está quieto apaga el cerebro por un minuto podrá encontrar lo que cree quizás no sienta que Dios está conmigo y si me guío por ese sentir ahí el diablo tomará ventaja de eso y yo pasaré una miseria de día y hasta puedo meterme en un problema si sigo dejando que pase y pensar que Dios no está conmigo y decirme pregunto si me ha abandonado he hecho algo malo verdad está Dios enojado conmigo por algo pero si yo en un día en particular siento decir Dios no está en este vecindario todo lo que tengo que hacer es apagar mi cabeza por un minuto y decir bueno Joyce ahora en qué realmente crees pues yo creo que Dios está conmigo todo el tiempo que nunca me deja ni me desampara que sus pensamientos de mí son más que los granos de arena en el mar eso es lo que creo yo creo que Dios me protegerá y me cuidará a mí a veces queremos asustarnos o preocuparnos por todas las cosas que pasan en el mundo y me pegará el virus a mí y esto y aquello y lo otro pero no tenemos que preocuparnos por esas cosas si realmente creemos que Dios nos ama y que Él tiene un buen plan para nuestra vida y que sin importar lo que pase Él va a cuidar de nosotros pero si nos ponemos a razonarlo todo y vea uno puede razonar hasta salirse de la fe si se fía mucho en razonamientos puede controlarse un mente la Biblia dice echando abajo imaginaciones y cada altiva y elevada cosa que se exalta si en contra del conocimiento de Dios así que deje de tratar de figurarlo todo ¿sabía usted de que habla proverbios muchísimo y digo mucho realmente mucho 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 del adulterio y yo voy a dar un paso valiente por unos minutos y hablarles del adulterio y la fornicación va con eso también que es sexo antes del matrimonio hoy en día yo no sé existe la más rara noción en el mundo que uno debería irse a vivir juntos antes de casarse para ver si funciona bueno esa puede ser la noción del mundo pero no es lo que dice la palabra y usted sabe no podemos hacer lo que sea popular en el mundo y poder realmente estar en la voluntad de Dios y es que hay mucha infidelidad de los matrimonios y si le proverbios capítulo 5 y proverbios 7 mire en la biblia proverbios habla mucho del adulterio y habla de cómo le robará su misma vida y que le ministrará solo muerte a usted así que lo que debe hacer es si comienza a sentir una tentación es huir de ella digamos que trabaja en una oficina y que es muy atractiva es joven mujer pero tiene familia esposo hijos y yo no sé quizás las cosas no le han ido bien entre usted y el esposo o quizás no le presta suficiente atención a usted o lo que sea el caso así que ya está en desventaja porque está abierta a la tentación y satanás sabe eso bueno supongamos que un joven guapo en la oficina empieza a traerle café y una dona cada mañana y para ser honesta para la segunda o tercera mañana alarmas deben sonar y debería decir esto no está bien pero entonces un día él se fija que usted como que no se ve bien y le pregunta que anda mal y ha pasado un día duro con el marido y decide contárselo bueno es el segundo error si tiene que hablar con alguien de sus problemas matrimoniales no vaya a otro hombre soltero o hombre casado vaya a una mujer una amiga o a una líder espiritual así que luego quizás le pide que vaya a almorzar para hablar de sus problemas y antes de saberlo está en un gran 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 problema yo recuerdo cuando un hombre en la iglesia que era un buen amigo de mi marido él y su esposa eran buenos amigos nuestros él me dijo un día cuando nadie estaba ahí ay quisiera que mi esposa se viera como tú y yo rápido regresé y le di un halago de cuán linda era la esposa y me fui caminando y fui directo a mi marido y le dije y Dave y yo estuvimos de acuerdo que oraríamos y si pasaba otra vez Dave hablaría con él no se puede no puede jugar con esa clase de cosas jugar con el fuego sin quemarse y mire yo le digo no trato de ponerle en condenación pero trato de guardarle de un lío y no quiero que se meta en un problema quiero que salga del problema y Proverbios está lleno de unos consejos maravillosos pero hay tantas cosas que la Biblia dice acerca de la boca en Proverbios digo yo creo que es uno de los temas claves en Proverbios que son cosas de la boca como tratar a su vecino habla mucho de las relaciones personales la Biblia dice haga el bien a sus vecinos tráteles bien ámelos ayúdelos haga cosas por ellos y quizás diga pero ellos no son tan buenos vecinos quizás los puede cambiar en buenos vecinos y los trata de la forma en que Dios le trata a usted y ya sabe necesito esto tanto como usted lo ocupa y digo pero es para mí al igual que para usted déjeme decir eso de nuevo cualquiera que sigue los principios en el libro de Proverbios tendrá una absolutamente bendecida y asombrosa y maravillosa vida gracias y Dios le bendiga antes de seguir adelante quiero que considere está aplicando a su vida las cosas que usted dice que sabe o será que a menudo se oye decir yo sé que no debo hacer esto pero o yo sé que debo hacer esto pero bueno significa que sabe que hacer pero usted no lo hace la sabiduría es una profundidad profundidad de visión que va más allá de la superficie de algo la sabiduría nos lleva más allá de cómo se ven las cosas a cómo realmente son la sabiduría va más allá de cómo nos sentimos a fin de hacer lo que es correcto y vea tenemos la carne y la carne consiste de nuestro cuerpo y el alma y lo que Dios quiere él viene a vivir en nuestro espíritu y quiere ser capaz de tener control del alma si el espíritu y el alma están en control ahí Satanás ya ha ganado vean el alma es la mente voluntad y emociones y muy a menudo la gente vive basada en lo que quieren piensan y sienten yo quiero pienso y siento yo quiero yo pienso siento pero proverbios nos dice que debemos ir mucho más allá de todo eso necesitamos vivir más allá de lo que sentimos miren nuestras emociones son reales y usted sabe no tenemos que decir que no las tenemos podemos admitir que las tenemos pero no podemos dejarles controlar nuestras decisiones nuestra mente Juan a menudo nos dice bueno yo pienso yo pienso yo pienso yo pienso y que dice la palabra de Dios y aún lo que queremos yo quiero esto yo quiero aquello y sabe Dios no nos llamó a tener todo lo que queremos en la vida él nos llamó a hacer su voluntad y si la hacemos terminaremos con todo lo que queremos y que es algo que realmente debemos de tener yo quiero saber hoy si usted quiere una profunda relación con Dios o si quiere seguir rellenándose la cabeza de conocimiento y no aplicándola a su vida y yo sé que muchos están aplicándola pero les cuento escribir de proverbios fue bueno para mí estudiar para enseñar esto y fue bueno para mí porque estas son cosas que hay que poder recordar y refrescar la memoria muy muy a menudo la sabiduría implica discernimiento y es una de mis cosas favoritas en que meditar y pensar y vamos a hablar un poco más acerca de esto el discernimiento es algo que no proviene de su cabeza viene de su espíritu así que si podemos aprender cómo discernir lo bueno y lo malo y vivir por ello esto haría a nuestras vidas mucho mucho mejores pero ve ir más profundo toma tiempo y el problema es que andamos deprisa y somos impacientes así que si sentimos que lo queremos querremos conseguirlo y si vamos a caminar en sabiduría hay que tomar más tiempo para realmente discernir y entender correctamente y exactamente lo que estamos haciendo la sabiduría piensa en el mañana y de hecho hay muchas diferentes definiciones de sabiduría y son todas buenas pero yo tengo mi propia pequeña definición que me gusta la sabiduría siempre hace ahora aquello con lo que será feliz luego y vea una persona necia nunca piensa en el mañana ellos solo quieren lo que se siente bien ahora pero el mañana siempre llega por favor entienda eso el futuro siempre llega y la Biblia dice cosechamos de acuerdo a lo que sembramos así que si está sembrando malas semillas o semillas de desobediencia puede que por un periodo de tiempo aparente que todo va bien pero eventualmente cosecharemos esas semillas que hemos sembrado si somos obedientes cosecharemos esas semillas si desobedientes cosecharemos esas semillas Hebreos 12 dice ninguna disciplina al presente parece gozosa sino gravosa sin embargo después rinde el apacible fruto de justicia en aquellos que han sido entrenados por ella usted sabe digamos que alguien está físicamente fuera de forma y necesita ejercicio y necesitan perder peso bueno a nadie le gusta tener hambre y si han comido demasiado por un largo tiempo y quiero perder peso entonces tengo que comer mucho menos y si tendré hambre por un periodo de tiempo y no me gustará y no me sentiré cómoda pero cuando pese 20 libras menos me va a encantar el mañana siempre llega Proverbios 1 7 dice el reverente y devoto temor del Señor es el principio y el principal y mejor parte del conocimiento su punto de partida y su esencia pero los necios desprecian la habil y piadosa sabiduría la instrucción y disciplina cuando uno se encuentra con alguien que lo sabe todo no se les puede decir nada y cualquier cosa que aún sugieran que puedan estar mal en algo se enojan ahí por eso y uno se ha hallado y se topó con un necio porque en la actualidad una persona sabia la Biblia dice que ama la corrección y voy a tener que admitir que por fin he aprendido a no enojarme cuando soy corregida pero aún estoy trabajando en eso de amarla y yo no pienso que a ninguno nos gusta que nos digan que estamos mal pero es importante que podamos recibir corrección de los que nos dan una sabia corrección el temor del Señor pues que es eso eso no es algo de lo que uno oye hablar muy a menudo de hecho yo pienso que necesitamos oír hablar de eso mucho más que es el temor del Señor y no es tenerle miedo a Dios Dios nos ama Él es bueno Él no nos hará daño lo que significa es tener reverencia y respeto por Dios y significa que sabe cuán poderoso Él es uno sabe que cuando Él dice algo es en serio así que uno no va a ir en contra de lo que Él dice ahí medio esperando que se saldrá con la suya cuando David y yo criábamos a nuestros hijos y eran chicos por la forma en que fui criada que fue disfuncional abusivo el hogar y donde sufrí castigos injustos y era muy difícil para mí a veces ser estricta con mis hijos como debí de haber sido así que digamos que ellos hacían algo que no debían de hacer bueno yo podía ser la que decía tú no sales de esta casa por 30 días bueno después de calmarme yo sabía que eso iba a ser un castigo para mí no ellos así que era fácil para ellos convencerme de que cambiara de parecer pero mi esposo Dave no era así él pensaba acerca de cualquier clase de castigo que iba a dar y si él lo decía iba en serio y los niños sabían que si él lo decía eso iba a pasar así que ellos tenían mayor reverencia y temor de Dave que lo que tenían de mí y tenemos que tener esa reverencia y temor de Dios es algo que realmente falta en la gente el mundo está lleno de gente hoy que se llaman cristianos pero piensan que pueden hacer cosas y que son el que se va a salir con la suya bueno Dios entiende o ay es que es el siglo 21 pues sabe que Dios no cambia él es el mismito ayer hoy y siempre y lo que su palabra significó 100 años atrás es igual hoy en día la Biblia dice que necesitamos entendimiento en realidad habla de siete fundamentos principales en proverbios y son estos sabiduría entendimiento conocimiento el reverente temor a Dios y discreción y discernimiento y yo no sé si olvidé alguno pero vamos a hablar de todos así que esas son las cosas que aprendemos y todas son cosas profundas no son superficiales entendimiento significamente o inteligencia pensamiento reflexivo conocimiento o el percibir con la mente bueno usted sabe recuerde que en la escuela cuando se les enseña a los niños a leer no solo se les enseña cómo leer sino que se le dan pruebas de comprensión en otras palabras una persona puede leer un libro muy rápido pero puede que realmente no entiendan lo que leen y pienso con tiempo que mientras más piensa algo aún más lo entenderá Marcos 4 dice la medida de pensamiento y estudio que dé a la verdad que ha oído es la medida de virtud y conocimiento que retornará a usted de nuevo vea déjeme le pregunto será que usted toma notas cuando va a la iglesia o quizás compra una grabación del mensaje y luego entonces toma el mensaje y quizás pasa la próxima semana en su estudio bíblico privado repasándolo y revisándolo viendo las escrituras meditando y orando por el tema que fuera vea yo pienso que esto es lo que quiero decir cuando digo que todos tenemos conocimiento pero cuánta sabiduría realmente tenemos cuánta gente va a la iglesia y quizás usted sabe digamos que fue a la iglesia y yo no pude llegar esa semana y yo le dije y cómo estuvo la iglesia buenísimo el mensaje estuvo bueno y de qué predicó el pastor y a veces una hora después de salir de la iglesia uno no puede recordar de qué se trató el sermón bueno significa que estaba prestando atención superficial chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video